¿Qué? Voy a estar dando clases de baile. Yo voy a poner mi mano aquí. Pon atención, Maritza, ¿ok? ¿Bachata o qué? No. Atención. Es que, ay, no sé, como que me pongo nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? No sé, por la boda. Te va a hablar el purista. Igual, mira, vamos a seguir tú y yo. Oye, mi viejita que está ahí, amigo. Mi vieja. ¿Qué onda? ¿Qué haces después de aquí o qué? ¿Cómo que qué voy a decir? Te paso mi número, pero no la ves así, nada. Y, amigo, tú eres tú. Mira, tú estén para allá. Yo te estoy viendo como las casas. No, no. Me dijo que guardaras un número para cualquier cosa. Ay, no te dije eso. Qué mentirosa eres. ¿Qué es eso? No, no te... No, amor, le vas a querer... Y si ese va a ser tu esposo, la neta, tienes que saber de una vez. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amiga Amy Díaz. Les mando muchísimos besos. Como pueden ver, hoy vengo un poquito sueltecita, pero porque voy a estar dando clases de baile. Una de las fans del canal de Amy me contactó para... Creo que se va a casar. Entonces, quiere saber si su marido es coquetón o si es de fiar o si no es de fiar, ¿no? Y, bueno, vamos a aprovechar a enseñarles unas clases de baile y a poner a prueba al novio para ver cómo reacciona ante mi coqueteo. Así que, vamos a ver cómo nos va. Ahí vienen. Creo que son ellos. Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Amy, mucho gusto. Qué bueno verte. Hola, Amy, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Rubén. ¿Pero cómo andan? ¿Comieron? ¿Quieren agua? ¿Desayunaron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a hacer el ensayo del baile sorpresa. Ah, es que no me dijo que yo iba a pasar. Ah, ok. Vamos a hacer un poquito la sombrita porque estaba medio fuerte. ¿Ya saben qué canción van a elegir? Todavía no. Tengo las dos opciones que me enviaste y preparé más o menos algo así. ¿Cómo andan de baile? Más o menos. Yo tengo un pie izquierdo. Sí, yo también tengo nada más un pie izquierdo, ¿eh? Sí, pero... ¿Es sonriente? ¿Es si nunca sonríes? No, pues no, no. Creo que viene muy feliz. Ok, ¿y cuánto tiempo tienen de conocerse, eh? Si no es mala... Pues, ya tenemos dos años. ¿Tú ya eres amiga de ella? Ya. Bueno, entonces, ¿llevan dos años de conocerse? Sí. Ajá. Perdón, era como para entrar en confianza, ¿no? Bueno, sí. Pues, los pasos son muy básicos. Realmente no es como que tengan que estirar mucho. Lo voy a tomar un poquito, ¿ok? En este caso, dame tus manos. Mira, vas a tomarme la cintura. Yo voy a poner mi mano aquí. Pon atención, manita, ¿ok? ¿Bachata o qué? No. Ok, dame tu mano. ¿Estás desligadita? Gracias. Ok, entonces vas a empezar derecha, doble. No es tanta cadera, es un poquito como más fácil. No, pero es que la tengo que agarrar de la cintura. ¿A ti de dónde te voy a agarrar? Pues, a mí. No empieces, ¿eh? Ya no. No empieces. Ok. Solo es el ejemplo, para que él aprenda a moverse, yo ahorita voy a hacer la posición de él. Es un ejemplo, obviamente. Ok, empiezas derecha, derecha, izquierda, izquierda. Vas a hacer para atrás. Ok. Y para enfrente, en este caso. Y ahí la vuelta, ¿no? No, todavía no. Vas a esperar un par de ochos más. Sí, pon atención. Es que, ay, no sé, como que me pongo nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? No sé, por la boda. Ay, no, no, ¿cómo? Te digo, mujeres duendesas. ¿Ya ves por qué no le presento a mi familia? Ay, no, 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 esto es completamente... Ya, ya empezar, ya empezar. No, chicos, esto es laboral, relájense. Nada más lo estoy haciendo. Mira, apunta aquí tú. Ponte mi celular para que te detengas. Ahí, revísalo. No sé a otro ser, ¿ok? Ok, de nuevo, tu mano va a estar en mi cintura. O sea, la mano acá arriba. Ajá. No, ahí es la espalda de la cintura, está acá abajo. Ok, para que se vea un poquito más romántico, lo vamos a manejar así, ¿ok? Las dos manos en la cintura. Ay, no te estás molestando. Tú vas a poner tus manos... No te enojes, tú. Ya se está, ya se está empudando. Mira, lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Tú vas a poner manos aquí en el... No puedo tocar a una bella mujer porque... Amigo, concéntrate, ya no hay que pelear, ¿ok? Pone las manos aquí en el cuello y van a empezar. No, 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 o sea, yo. Ella va a poner sus manos. Amigo. Sí, ¿eh? Qué barba, te sacaste la lotería. Empiezas otra vez. Es mejor que lo haga conmigo, ¿no? Porque ya... Es que tú no sabes, ¿cómo lo vas a hacer contigo? Vas a para allá. Bueno, dale la chanza, vamos a empezar de nuevo. No te explique. A mí sí, agárrame. Sí, ok. Como ya expliqué, las manos van aquí en la cinturita. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Para atrás. Chicos, pero con ritmo. Y agárrala bien, con que se vea que están enamorados. Es que no, o sea, como que no... Es que tú no sabes, es que tú no sabes. Sí, ¿cómo lo voy a hacer? No lo haces igual que ella. No está explicando. No lo haces igual que ella, o sea, es que tienes que poner atención. Desde hace rato estás... Estoy poniendo tensión. No, te estás poniendo tóxica y no estás poniendo tensión. No, o sea, sí estoy viendo que le estás agarrando hacia abajo. No, pues no estás viendo eso. Ok, mira, no nos vamos a concentrar en lo que no nos sale. Vamos a intentar cosas diferentes para que... Mira, hay que hacerlo de nuevo para que ella vea otra vez, ¿ok? Vamos a practicar la vuelta, ¿ok? Ya te sabes, ese cuatro, ustedes lo practiquen después en su casa. Piernas y giras. ¿Ok? No, no, no. Ah, ok. Y lo voy a hacer de nuevo, ¿ok? Así te voy a... Ok. Ya te vas a hacer punta con la derecha y agarras el impulso. Sí, salió muy bien, muy bien. Ya ven que sí se puede trabajar en pareja, chicos. ¿Al beso? Ay, pues es que... No, es que fíjate, todo quiere. Pues es que claro, así somos las mujeres. No, o sea, así no puede ser. Sí, bien. Ok. Sigue. Muy bien, vamos a practicar un poquito. Muy bien, ok. Yo soy tú. Vamos a crear un poquito más de contacto. Y este tiene que ser un poco más romántico, ¿ok? Miren, se los dos. Y de lado. Estás muy tensa, mamá. No, no, es que conmigo no le haces igual que con él. No, es que estoy aprendiendo. A ver, vamos a hacerlo o no. Vamos a hacerlo o no. Pero le sale bien, mira. Te lo voy a explicar una vez más. Pero así tienes que soltarte un poquito, ¿ok? Así. No tienes que agarrarle tanto. Ah, ya vas a empezar. Ya vas a empezar de tóxica. Pues, o sea, no es tóxica. También es como de... Si ella no se siente cómoda... ¿Qué es ella? Yo te estoy enseñando nada más a bailar, amigo. Ay, no, te digo. O sea, sí, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Es que es un poco... A lo mejor tu amiga es un poco coqueta. A ver, amigo, yo te estoy enseñando a bailar. Que tú tengas el cerebro en otra parte es completamente diferente. Y sorry que te lo diga, ¿ok? Ay, no. Pónganse serios. Todos tus amigas son iguales. No, es que mis amigas se dan cuenta cómo eres. A mí me da vergüenza. Ya está. A ver, chicos, nos quedan 15 minutos, por favor. Se está acabando el tiempo, chicos. Dejen de discutir. Aquí venimos a trabajar. Te voy a hablar el florista. Vale. Igual, mira, vamos a seguir tú y yo. Un, dos, tres, pa. Ok. Ok, como cuando estás bailando cumbia. Cumbia básica. Oye, y es que quiero bailar salsa. Salsa y banda también. ¿Qué se te da mejor? Salsa es más en punta y es un poquito más rápido. Y es que a ella le gusta más la banda. Yo creo que banda. ¿Cómo se baila? Empiezas para enfrente la salsa, ¿no? No, banda, mira. Ok, banda. Pues es similar. Y ya traes toda la intención. Depende de la canción, ¿no? Pero siempre es como saltadito. Igual en punta. Cha, 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 cha. Giras, giras, giras. Muy bien. No, de hecho ya lo traes. Oye, mi viejita que está ya mi vieja. ¿Qué onda? ¿Qué haces después de aquí? ¿Cómo que qué voy a decir? Te pasó mi número, pero no la ves así, nada. Es que la verdad te diste bien. Pues sí, pero soy tu maestra de baile, no tu... No pasa nada, no se va a dar cuenta. Está ocupada. Gente, hay que seguirnos, estamos bailando. Pero... Bueno, vamos a concentrarnos en lo positivo. Sigue. Te quiero con placer y no te dejas, pues. Es que tú andas a nuestro rollo. Se pone bien tóxica. No, no estoy tóxica. O sea, tú andas a nuestro rollo. Siempre eres así. Siempre te comportas así. Vente de mis amigos, vente de mis amigos también. Cuando sea la boda, ¿qué les voy a decir? Así vamos a estar. ¿Quieres estar así? No, no, vente, vente. ¿De verdad qué? Y amigo, tú eres un... Mira, tú hace para allá. Yo te estoy viendo como las cosas. No, no. Me dijo que guardara su número para cualquier cosa. Ay, no te dije eso, qué mentirosa eres. ¿Qué eso? No, no te... No, amor, le vas a querer más a ella. Y si ese va a ser tu esposo, la neta, tienes que saber de una vez. Le vas a querer más a ella. Ay, mira, me estás agrediendo. Le vas a querer más a ella. ¿Por qué eres así? Tú hace para allá, la neta. A ver, no me estés empujando. No, tú hace para allá. ¿Cómo? Ya se terminó mi horario, yo me voy a retirar. Ustedes arreglen sus problemas. De verdad, qué pena. Me da mucha pena esto, pero... No, no te disculpes. Pena de ver a ella. Disculpame, siempre es lo mismo con él. No sabía que en esta ocasión iba a pasar eso. Por eso no se puede contigo, no se puede hacer nada. Ella me pidió mi número. Siempre es lo mismo. Mira, fíjate, el tipo de amiguitas que tienes me pidió mi número. A ver, amigo, mira, lo bueno que te diste cuenta. Sorry que nos tardamos tanto ponernos de acuerdo. Ojalá hubiera podido hacer antes. Pero mira, si te quieres venir conmigo, si quieres platicar más al respecto, yo encantada. Ya no voy a ensayar nada, no quiero ensayar nada. Es que siempre es lo mismo. Ya lo habías hecho con una amiga mía y otra vez volviste a hacer lo mismo. Si ya sabes cómo soy, para que estés pendeja. Oye, tampoco le estés faltando respeto. Pero también tu amiga, tu amiga es bien sorrere, me pide un mínimo. Fíjate la amiguita que tienes. Ya no quiero nada. Fíjate la amiguita que tienes. Yo no voy a ensayar ningún baile. Yo no me... No me haces con la cancelación de todo. No, vente. Me va a tocar pagar todo. Yo no quiero nada contigo, mira. Marita, tú sabes lo que haces, ya estás grande. Cualquier cosa que te quieras hacer, yo te echo la mano. No sé si quieres que te lleve a algún lado. Estás guapísima. ¿Qué andas haciendo con este naco? No, no, no. Que no te respeta. Ya, pues ya, veis. No más que vuelvas a rato a mi casa, ¿eh? Hoy no, no necesitas regresar y si no tienes dónde quedarte, yo te ayudo, es un problema. Chicos, si no están seguros de sus parejas, de su relación o de ustedes mismos, no se comprometan. No hagan planes de boda, de vida, de casarse, de rentar un depa, de comprar un perro, de tener hijos, de hacer... De lo que sea, no hagan planes. ¿Por qué? Porque se puede frustrar, es inversión perdida, es tiempo perdido. Y la verdad es que levantarte de una desilusión amorosa a veces es muy pesado. Es muy importante que seamos honestos con nuestras parejas y con nosotros mismos y no hacerlos pasar este tipo de vergüenzas o de osos o de situaciones tan incómodas donde no sabemos por qué se están comportando coquetos con otras personas y no nos dan nuestro lugar. Así que ámate a ti mismo, valórate, date tu propio lugar y créeme que de ahí en fuera todo el mundo te va a respetar. Así que no necesitamos a alguien que nos complemente siempre y cuando nosotros nos amemos como somos. Espero que les haya gustado este videíto. La verdad es que también ser tóxico y andar haciendo panchitos en la calle pues no está nada cool. Así que no lo hagan, si da vergüenza, respétense y quédense un chorro. Les dejo mis redes sociales para que me sigan y se suscriban. Me encuentras en Instagram, Facebook y YouTube como AmyDiazoficial y yo siempre les conté estos dos mensajitos en Instagram. Así que nos vemos por allá. Los quiero mucho, pórtense bien, respétense y sean felices. Gracias por ver el video.